Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos. En los últimos días se ha hablado y se ha especulado mucho referente a quién sería el designado presidencial, es decir, quién va a sustituir al presidente Nayib Bukele en los próximos seis meses, en lo que él tendría que estar en su campaña electoral. Aunque nosotros sabemos que el presidente Nayib Bukele no necesita ni siquiera hacer campaña electoral, porque él ya la ha hecho a través de los cuatro años en los cuales se ha encontrado en el poder. Así es, el presidente Nayib Bukele no necesita hacer nada de campaña, pero más sin embargo hay que cumplir con la ley, con lo que estipula el Tribunal Supremo Electoral. Es así como el presidente Nayib Bukele tiene que designar a un candidato presidencial quien va a tomar las riendas de nuestro país de Salvador en los próximos seis meses. El presidente Nayib Bukele tiene entre el día de hoy, mañana y pasado para poder determinar, ¿verdad? Esto de quién será. ¿Quién será este designado? ¿Lo designará el presidente Nayib Bukele? ¿Y enviará esas ternas a la Asamblea Legislativa para que allá se apruebe? ¿O simplemente será la Asamblea Legislativa quien va a elegir quién será el que va a tomar las riendas de nuestro país de Salvador y sustituir de alguna manera al presidente Nayib Bukele por los próximos seis meses? Bueno, se ha especulado mucho que podría ser nada más y nada menos que Karim Bukele. Además, veíamos como el día de ayer un medio digital aseguraba que es Karim Bukele el que va a asumir las riendas de nuestro país de Salvador por los próximos meses. Veamos acá, tenemos en este preciso instante esta imagen la cual muestra un medio digital que mencionaba lo siguiente. Este medio mencionaba Karim Bukele sería el sustituto del presidente Nayib Bukele en este periodo que otorga el Tribunal Supremo Electoral previo a las elecciones del 2024. Dicho cambio tiene que ser avalado por la Asamblea Legislativa y sería aprobado esta semana ordinaria 28 de noviembre y sesión extraordinaria el 29 de noviembre. Ahí tienen, esto es lo que se menciona, esto es lo que daba a conocer este medio digital que sería nada más y nada menos que Karim Bukele, quien asumiría las riendas de nuestro país de Salvador, que sería el designado presidencial. ¿Qué creen ustedes? Quiero hacerles esa pregunta, ¿creen ustedes que es Karim Bukele quien va a asumir las riendas de nuestro país de Salvador? Muchos se expresaron a través de las redes sociales, cuando vieron esta información muchos decían que estaban de acuerdo, que no había nadie mejor que el hermano del presidente Nayib Bukele para este cargo. Y aún se mencionaba que el presidente Nayib Bukele por ley no puede designar a un familiar. Más sin embargo, que la Asamblea Legislativa sí tiene esa potestad de poderlo hacer. No tiene límites para designar a un familiar la Asamblea Legislativa y que por eso quedaría en manos de la Asamblea Legislativa la designación del designado presidencial, valga la redundancia, es decir, de quién va a dirigir nuestro país de Salvador. Bueno, acá les muestro también algunas palabras que daba a conocer referente a este tema, nada más y nada menos que el diputado del partido Ghana, Romeo Auerbach. ¿Quién se pronunció? Y dice que la Asamblea no tiene impedimento para poder elegir a un familiar. Veamos qué es lo que él mostraba por acá de esto, mis amigos. Aquí se los muestro en este preciso instante, ahí lo pueden ver. Él se encontraba mencionando a Romeo Auerbach. ¿Y por qué les da tembeleque a la oposición? Hasta rayos láser en los ojos me pusieron, dice. Es decir, en el momento en el cual él se encontraba mencionando que no hay ningún impedimento para la Asamblea Legislativa en designar a un familiar. El impedimento existe para el presidente Naybukele, que él no puede designar a un familiar, pero la Asamblea sí puede designar a un familiar del presidente Naybukele. Eso es lo que mencionaba por acá Romeo Auerbach. Vamos a escuchar acá y menciona que por qué tembeleque, es decir, por qué se ponen temblorosos, ¿verdad? Que le expulsa a la una con cucas todos estos opositores de saber que Karim Bukele podría ser el que asume las riendas de nuestro país El Salvador. Vamos a escuchar acá. Ya leímos el 155 y si no hay presidente, no hay vicepresidente y no hay primer designado ni segundo designado, la Constitución dice que la Asamblea nombrará a la persona y que si esa persona va a estar al menos seis meses, va a terminar todo el periodo. En este caso así va a ser. En ese caso, la Asamblea no tiene límites de que haya una prohibición de quién puede hacer o quién no puede hacer. Por eso mi respuesta es que mi opinión personal, porque tú me preguntaste de mi hermano, no lo dije yo, un hermano puede ser. Bueno, ahí escuchaba entonces las declaraciones por parte de Romeo Auerbach, señores, quien estaba mencionando que la Asamblea Legislativa no tiene límite, no tiene ese límite, al cual como lo tiene el presidente Ray Bukele de no poder designar a un familiar. La Asamblea no tiene ese límite. Es decir, si le tocase a la Asamblea poder designar quién sería, ellos no tienen ningún problema que les impida decir que un familiar, o en este caso que Karim Bukele sea el designado presidencial, que sea quien vaya a tomar la rienda de nuestro país de Salvador por los próximos seis meses. ¿Qué piensan ustedes? Algunos decían, esto no puede ser, otros dicen que sí, otros que está bien. Bueno, hay múltiples, pero múltiples opiniones ante esto, y será, bueno, ya el momento se acerca, ¿verdad? El momento cúspide, en donde el presidente Ray Bukele decidirá quién va a ser ese designado. Está a punto de llegar, mis amigos. Ahí tenemos, se mencionaba que el día de mañana hay una sesión plenaria, y pasado mañana hay una sesión plenaria extraordinaria, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes, pero el presidente Nayib Bukele, cualquiera que sea la decisión que él tome, estamos más que seguros que será la correcta, porque él recibe esa sabiduría de lo alto, así es, viene de Dios. Así lo ha mencionado el mismo presidente Nayib Bukele. Bueno, ahora vamos a ver la realidad. Ahora vamos a ver, ya no especulaciones, sino que lo que ha manifestado Bukele. Así es, él ha respondido ante esto por segunda ocasión, porque esta no es la primera vez, sino que la segunda en la cual se menciona que él va a ser quien va a dirigir a nuestro país, El Salvador, en lo que son los próximos seis meses. Pero él, una vez más, fue fuerte y contundente, y rotundamente dijo, no, no soy yo. Así es que desmiente Karim Bukele a través de su cuenta oficial, aquí lo pueden ver, desmiente que sea él el designado presidencial. Aquí tenemos entonces, dice, hace ratos les había dicho, pero ahí va de nuevo, dice entonces Karim Bukele. Ahí lo tiene, mis amigos, nuevamente diciendo no, ante el mismo artículo de este periódico digital, que mencionaba que él sería el designado presidencial. Pues bien, él lo desmiente por segunda ocasión, mis amigos, ahí está. Hace rato les había dicho, pero ahí va de nuevo. Es decir, no, ya había mencionado esto él, y ahora lo hace por segunda ocasión. Así es que, para todos aquellos, para bien o mal, para todos aquellos que querían, que tenían ese deseo, y que, bueno, mencionaban que estaba bien que fuese Karim Bukele, el designado presidencial, pues bien, lamentamos decirles que él mismo desmiente que eso sea realidad. Así es que, no será Karim Bukele, será el mismo presidente Nay Bukele quien nos dé la sorpresa. Y como ya dijimos, esperamos que esto, que diga el presidente Nay Bukele, sea cual sea su decisión. Sabemos que lo ha pensado muy bien, y es la mejor decisión. Estamos dispuestos a apoyar esa decisión, porque estoy más que seguro que él la ha pensado, y no simplemente la ha pensado, la ha repensado. El presidente Nay Bukele ha repensado. ¿Quién será el que dirige las riendas de nuestro país de Salvador? Tiene que ser alguien de su total confianza, ¿verdad? Alguien en quien confía el presidente Nay Bukele a ojos cerrados. Bueno, ahí tienen entonces esta información. Ahora, quiero mostrarles un detalle bastante importante que la oposición ni siquiera se da cuenta que ocurre en nuestro país de Salvador. Miren esto, la cancillería informó esto, que es bastante importante. Los turistas salvadoreños ya no necesitan visa para ingresar a Perú. El Salvador se congratula por la decisión del gobierno peruano de eliminar este requisito migratorio. Lo anterior es el resultado de las buenas relaciones entre nuestros países y los destacados logros en materia de seguridad de nuestro territorio. Excelente, claro que sí, ¿verdad? Y tienen aplausos, por favor, mis amigos. Aplausos, por favor. Así es que ya no más visas para los salvadoreños para poder ingresar a Perú. Ante esto se pronunció el diputado Cristian Guevara. Veamos acá, él también menciona lo siguiente. El gobierno de El Salvador sigue consolidando la relación con nuestros hermanos de América Latina y con la comunidad internacional. Así es que excelente, ¿verdad? Claro que sí, eso es algo que ni siquiera se lo imaginaba, no se lo esperaba la oposición, pero ya está, mis amigos. Esto es gracias al gran trabajo del presidente Nayibukele. Así como también les muestro algo más que es gracias al gran trabajo del presidente Nayibukele, bueno, gracias a Dios en primer lugar, y luego al gran trabajo del presidente Nayibukele y de su gabinete de seguridad y todos los elementos de la PNC y la Fuerza Armada que arriesgan sus vidas diariamente para poder dar paz, seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de nosotros. Bueno, el día de ayer fue otro día más con cero homicidios. Excelente noticia, ¿verdad? Finalizamos el lunes 27 de noviembre con cero homicidios a nivel nacional. Excelente. Muy bien, mis amigos. Les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador acá a través de este, su canal. Bendiciones. Hasta la próxima. Pásenle a lo mejor el resto de este día. Suéltela, DJ. Vámonos. ¡Salud!